¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a tratar en nuestro vídeo a uno de los principales artistas del impresionismo, uno de los más delicados y que en vez de dedicarse a escenas de exterior, lo hace sobre todo en el interior. Estamos hablando de Edgar Degas. Bueno, vamos a comenzar diciendo que Degas es un artista que se mueve en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Regularmente se le asocia con el grupo de los impresionistas, del cual formó parte, aunque como veremos, él mismo no se consideraba como un pintor impresionista. Bien, si nosotros tenemos que hacer una pequeña biografía de Degas, lo primero que tenemos que decir es que él nació en París en el año 1834 en una familia de tradición pictórica. Se quedó muy joven sin su madre y, aunque realizó estudios de derecho, nunca se lo tomó demasiado en serio, podemos decir, siendo su verdadera pasión tanto el dibujo como la pintura. Habrá un artista, del cual tenemos una obra ahora mismo delante de nosotros, que marca su vocación hacia la pintura. Y, sobre todo, hacia el realismo, un estilo en el cual el pintor también trataba de definirse. Estamos hablando de Dominique Ingres, el cual le recomendó trazar numerosos dibujos con múltiples líneas tomadas de la realidad que le harían convertirse en un buen artista. Su obsesión con Ingres, por ejemplo, le llegó a coleccionar varios cuadros y dibujos del artista que conservaba en su colección particular. Aquí tenemos una imagen de Ingres, concretamente de Juana de Arco. Degas comenzó practicando la pintura de historia, que estaba de moda en Francia en ese momento, pero pronto empezó a interesarse también por las escenas con movimiento, con temas, en algunos casos, relacionados con el uso del caballo, como podemos ver aquí. Él pasó un año de su vida en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva Orleans. A su regreso no estaba muy de acuerdo con el arte académico y se integró dentro del grupo de los impresionistas, con los que realizó diferentes exposiciones. Como hemos dicho, Degas no se definía a sí mismo como un pintor impresionista. En primer lugar, porque el impresionismo tiene un par de características con las cuales él no coincide. A Degas no le gustaba la pintura al exterior, sino que en sus obras habitualmente están representados interiores. Y en segundo lugar, él no comparte la obsesión por la luz que tienen los impresionistas. Sobre todo la luz, cómo incide esta en el cuadro, que es lo que van a buscar muchos pintores de esta época. En cambio, sí se aprecian características impresionistas, por ejemplo, en el uso del color, en la forma de entender la pintura, que se puede apreciar perfectamente en sus representaciones de bailarinas de danza, que suponen, podemos decir, los trabajos más conocidos del autor. Muchos de ellos realizados para poder hacer frente a las deudas contraídas por uno de sus hermanos tras el fallecimiento de su padre. Es curioso, perdonad, decía que es curioso, pero Degas tuvo también gran interés por la fotografía. Desde finales del siglo XIX, él va a usar muchas instantáneas tomadas como base para la realización de diferentes de sus obras pictóricas. Aquí tenemos una de las fotografías tomadas por Degas, no es que sea una foto de gran calidad, pero bueno, nos puede servir como un modelo para muchos de los cuadros que él va a realizar posteriormente. También es curioso, pero él era partidario del aislamiento social del artista para dedicarse plenamente a la creación y a la obra. Ello le llevó a pasar completamente inadvertido los últimos años de su vida, durante los cuales ni siquiera pudo producir nueva obra, debido en parte a una enfermedad en los ojos que no le permitía ver con facilidad. Bueno, Degas falleció en París en el año 1917. Bien, vamos a hacer la despedida del vídeo. Bueno, gente, pues hasta aquí este pequeño resumen que yo creo nos puede ayudar a conocer un poquito mejor la obra de este pintor, Edgar Degas, uno de los más importantes de finales del siglo XIX. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis dejar un comentario. Si está en mi mano resolverlo, pues nada, yo lo haré. Muy bien, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias.